Ya comienza nuestra querida, divertida y ¡Mágica competencia de bote! ¡Nuestra primera concursante es Susana! ¡Con su bote de madera! ¡Nuestro segundo concursante es Roberto! ¡Con el Capitán Piedra! ¡El Capitán Piedra es tan fuerte que no necesita bote! ¡Y nuestra tercera concursante es... es... ¿No ha llegado? ¡Ah! ¡Eres tú, Abby! ¡Ah! ¡Sí! ¡Es verdad! ¡Soy yo! ¡Así es! ¡Y mi bote es... ¡De corcho! ¡Woohoo! ¡Coloquemos todos los botes en la salida! ¡Y que gane el mejor! ¡Sí! ¡En tus marcas! ¡Listos! ¡Fuera! ¡Uy! ¡El Capitán Piedra se hundió! ¡Qué curioso! No todos los objetos flotan en el agua. Hay algunos, como el de Roberto, que se hunden. ¡Ay! ¡Creo que el Capitán Piedra necesita un bote para poder flotar! ¡Sí! ¡No te preocupes, Roberto! ¡Nosotras te podemos ayudar a construir un bote hecho de materiales que flotan! ¡Ajá! ¡Pero qué materiales flotan! ¡Ah! Pues usemos la investigación para resolver este dilema. ¡Ja! ¡El bote de madera y el de corcho sí flotan! ¡Pero el Capitán Piedra, que está hecho de piedra, no! ¡Entonces! ¿Qué materiales podemos usar para crear un nuevo bote para el Capitán Piedra? ¡Ah! ¡Yo, yo, yo sé! ¡Yo sé! ¡Yo sé! ¡Acero nuevo! Bote de madera o corcho. ¡Ah! Buena idea, Roberto. ¡Je, je, je! ¡Que mi varita ayúdame a mi gote a que encuentre el material que flote! ¡Ah! ¡Ah! ¿Un lápiz flotar? ¿Están pensando lo mismo que yo? ¿Ustedes también tener hambre? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡No, Roberto! ¡No todavía! ¿Ah? Llegó la hora de hacer experimentos. El bote de Susana es de madera y puede flotar. Este lápiz también es de madera. ¿Qué creen que pase? ¿Va a flotar o a hundirse? ¡Los lápices sí flotan! ¡Sí! Ahora probemos si estos lápices son un buen bote para el Capitán Piedra. ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Yo recordar que tener hambre. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Un momento, un momento. Miren, Roberto tiene en su lonchera papel aluminio. ¡Ja, ja, ja! ¡Hagamos un experimento! El papel de aluminio es plano y tiene suficiente lugar para el Capitán Piedra. ¿Qué creen que pase? ¿Va a flotar o a hundirse? ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, el papel aluminio flota! ¡Ja, ja! Veamos si le sirve de barco al Capitán Piedra. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! Se hundió. Se hundió. No comprendo por qué. Si el lápiz flota y el papel aluminio flota, no pueden servir de barco para el Capitán Piedra. ¡Ah! ¡Quizás sí sirvan! ¡Tengo una idea! ¿Cuál? ¡Ja, ja, ja! ¡Por fin ya comienza nuestra competencia de botes! ¡Sí, sí, sí! Susana concursa con su bote de madera. ¡Sí! Yo con mi bote de corcho. Y Roberto con... ¡Tam, tam, 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 tam! ¡El Capitán Piedra y su bote de papel aluminio y lápices! ¡Es tus marcas! ¡Listos! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Uh! ¡Eh! ¡Ay! 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 ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡El Capitán Piedra se lleva el primer lugar! ¡Muchas felicidades, Roberto! ¡Este problema está resuelto! ¡Este problema está resuelto! ¡Woohoo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!